Hay un interés que publica NotiAhora y es sobre Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, pues ha dicho o denuncia él desde Europa, por cierto, la política blanda, blanda de Estados Unidos sobre Venezuela y pide a Colombia que haga más. Esto lo dijo en un foro en el que estuvo presente el candidato que se fue al exilio y que lo reconoce más como un presidente electo. Pero entonces Juan Manuel Santos, con todo un historial que tiene de Colombia, con la historia de Colombia manchada de sangre por un conflicto con el que no contribuyó tanto, ahora dice entonces que Estados Unidos tiene una política blanca y que es Colombia la que tiene que hacer más sobre Venezuela. Se han dado logros maravillosos e históricos en la paz de Latinoamérica y del mundo desde Venezuela y desde Colombia como hermanas. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el expresidente Juan Manuel Santos, lamentablemente digo, porque bastante lo ayudé yo a hacer la paz, bastante lo ayudé el comandante Chávez, pero como buen santanderista, oligarca que es, si no la pone en la entrada, la pone en la salida. Si le das la espalda, te clava un puñal. Siempre que yo me reunía con Santos, había gente que me decía, Presidente, tenga cuidado con ese tipo, que ese tipo es capaz de todo, es muy traidor. Yo lamento mucho que él haya tomado el peor camino contra Venezuela y sea artífice de la destrucción que en el pasado hubo de las relaciones históricas de Colombia y Venezuela, pueblos hermanos. Juan Manuel Santos en Colombia no vale medio peso. Es un político fracasado. Es un hombre que no puede salir a la calle. No lo quiere nadie. Él cuando hace esto es porque, mira, hay un lobby que paga mucho billete y lo llaman. Hay mucho billete sobre Venezuela para tratar de hacerle daño a nuestro país, para hacerle daño a las relaciones históricas de Colombia y Venezuela que hemos reconstruido entre el presidente Petro y yo. Y ahora están florecientes, bollantes las relaciones económicas, políticas, culturales, diplomáticas. Educativos, entre Colombia y Venezuela. Nadie las va a dañar, Juan Manuel Santos. Tú no vales medio peso en la política colombiana. Así que a ti ni te ignoro, Juan Manuel Santos. Piérdete de aquí. Bueno, presidente, pero en esta política en la que Juan Manuel Santos pide a Estados Unidos, habla de una política blanda y pide a Colombia que haga más en este caso de Venezuela, está una respuesta de Venezuela, que es contundente, que es propia de nuestra política o de nuestra diplomacia bolivariana de paz. Puesto que se ha propuesto que Venezuela medie por la paz de Colombia junto a la CELAC y al ALBA-TSP. Esto ha sido un foro político académico sobre la situación en Colombia. Usted ya lo ha dicho. A Venezuela participado en el proceso de paz de Colombia, pero además en la construcción de una política más sana, en todo caso, y versus lo que dice Juan Manuel Santos, lo decimos ahora desde Venezuela, trayendo a nuestros organismos de integración importante, reforzarlos ahora mismo con toda la geopolítica en el ajedrez mundial. ¿Qué dice Nicolás Maduro de esta diferencia, Juan Manuel Santos? ¿Qué dice Iván Gil? Ellos hicieron un foro, ¿verdad? Yo creo que tú pudieras informarle al pueblo de Venezuela lo extraordinario, hermoso que ha sido el foro y las conclusiones que me han elevado y que estoy estudiando. Sí, un grupo de académicos venezolanos y colombianos, de ciudadanos colombianos y colombianas, agrupados en la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela, de intelectuales de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de la Universidad Pedro Hual, de la Cancillería, se organizaron el jueves pasado, el jueves 10 de octubre, para realizar un foro donde un gran debate, más de 60 compañeras y compañeros colombianos y venezolanos, todos unidos en el espíritu bolivariano, estuvimos debatiendo durante día y medio la amenaza, la situación que está viviendo el pueblo colombiano y el gobierno del presidente Gustavo Petro, que como todos saben, él mismo lo ha denunciado públicamente, un intento, lo que él ha llamado un golpe de Estado administrativo, un golpe de Estado, un lawfare, como llaman ahora, cuando el Consejo Nacional Electoral de Colombia pretende, por la vía administrativa, habilitar una ruta que, a todas luces, apunta hacia una institución, tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República de Colombia. Allí estuvimos debatiendo, muy importante, lo primero, la comunidad de colombianas y colombianos, y los intelectuales y académicos, resaltaron la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, y lo que ha sucedido en estos últimos dos años, que ha sido realmente impresionante, luego de, precisamente, el gobierno, o el desgobierno del expresidente Duque, que rompió las relaciones con Venezuela, que apoyó la idea ridícula de Juan Guaidó, ridícula de Juan Guaidó, echó por tierra todas las relaciones, buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, y ha sido, desde la llegada del presidente Petro, que se ha venido reconstruyendo una relación realmente modélica. Este año vamos a sobrepasar, seguramente, los mil millones de intercambio comercial, se han abierto las vías de comunicación, la comunidad fronteriza está trabajando de manera bien alegre y bien entusiasta, los consulados, tanto en Venezuela como en Colombia, comenzaron a atender a los con nacionales. Recordemos que en Venezuela tenemos más de seis millones de colombianos y colombianas que viven en nuestra patria, y que trabajan, que producen, que aportan, y precisamente estos colombianos, bueno, han activado este foro, y del foro surgió, además de valorar las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela como una sola entidad bolivariana, surgió la propuesta que se le elevó a usted, presidente, de solicitar sus buenos oficios, de solicitar que el gobierno de Venezuela lidere un proceso de mediación en Colombia, precisamente para evitar, para conjurar el intento de golpe de Estado. Y a su vez, invitar a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, a la presidenta Xiomara Castro, como presidencia pro-tempor de la CELAC, y a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también a incorporarse a este llamado. Esto lo hacen, o lo hicieron en el foro, en parte de la discusión, valorando toda la historia del esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana en los procesos de paz en Colombia. Las discusiones con grupos armados, que ha sido liderada por Venezuela, desde el presidente Chávez, y ahora con usted, que es bien vista a nivel internacional, que tiene un prestigio en lo que tiene que ver con las negociaciones políticas, valorando esa historia reciente de la Revolución Bolivariana, se discutió en el foro y se lanzó esta propuesta de que Venezuela pueda mediar, junto con la CELAC y con la ALBA-TCP, un proceso político que estabilice Colombia, que garantice el mandato del presidente Gustavo Petro, electo por el pueblo colombiano en el año 2022. Correcto. Me parece un análisis muy completo que han hecho este conjunto de intelectuales. Estuvo el ex-canciller Álvaro Leiva, y además he tenido contacto con importantes sectores de Colombia. Esta noticia corrió bastante fuerte el viernes, el sábado. Yo estoy evaluando la propuesta. Ya nosotros participamos desde época de Santos, el medio peso. No vale medio peso. La mitad de un peso, ¿no? Medio peso. No vale ni un real. Desde que Santos le pidió a Chávez que lo ayudara a hacer la paz, Santos me llevaba a mí casi todas las noches, a la una de la mañana. ¿Verdad, Silita? Está llamando Santos, páselo. Ayuda, Maduro, ayuda. Y yo le ayudaba. Los santanderistas son traidores, pero de naturaleza. Nunca creas en un santanderista. No le creas. Son melosos. Se prometen. ¿Eh? Ten golosinas. Son melosos. ¿Cómo que se llama alguien que es muy meloso? Son empalagosos. Mira, tú no sabes, María Antonieta, lo empalagoso y fastidioso que era Santos. Y lo ayudé hasta que firmó la paz. Y después, entonces, tú sabes, todas las chapucerías que hizo contra Venezuela. Ahora, volviendo al tema, nosotros recibimos la petición del presidente Petro para ayudar en la paz. De Colombia estamos ayudando. Siempre con prudencia. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Ni el canciller de Venezuela, Iván Gil, practica la democracia de micrófono. Jamás tú verás una declaración mía o del canciller o de un funcionario venezolano sobre la política interna de Colombia. Así que esta propuesta la estoy evaluando. Y si la asumiéramos y la sociedad colombiana, el gobierno colombiano, estuviera de acuerdo en que fuéramos mediadores para que no haya un golpe de Estado en Colombia, lo haríamos con la mayor prudencia, el mayor amor y la mayor tranquilidad. Lo que sí te puedo decir es que Caracas tiene las puertas abiertas. Caracas es la cuna de Bolívar. El creador de Colombia, el fundador de Colombia, el libertador de Colombia, Caracas, la de Bolívar, está abierta para que haya un diálogo en su momento, para que no haya golpe de Estado, para que no se viole la Constitución. Porque si a Colombia le va mal, a Venezuela le va mal. Y si a Colombia le va bien, nos va bien a los dos, porque somos hermanos. Así que estoy evaluando y en el momento que ya evalúe la propuesta de fondo que me hicieron, que es muy completa, muy seria, muy profesional, ya nos pronunciaremos oficialmente.